De Monterrey, de mis locos pa' la banda, es de ley, every day, 24-7 rap como la ven, ando al c... Ok, ok, mira, 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 sigo cantando, sigo sonando, y aquí rapeando, demostrando otro lado que estoy aquí, ya retumbando, sonando, estresado, no hay nadie que se compare conmigo, traigo un flow pesado, ey, yo vengo a representar, improvisar, a demostrar que cualquier cabrón no me va a parar, y a demostrar tanta pinche calidad, que en cada día en la esquina se puede encontrar, con el soy one, ah, realidad musical, demostrando cabrón que yo aquí soy doble teclan, carnal, ya sabes, wey, te muestro los valores, soy doble arte, pero me conocen como el Zorres y con cabrón, de nuevo león, sonando aquí otra vez en la improvisación, ya me voy a despedir, ok, ok, ya saben que aquí soy un gran MC, y hasta me dieron ganas de soltar la pinche letra, mira, solamente como te explico, derribas este loco, como si fuera una puta, mira, guita, guita, no se meta, mi mentalidad, loco, loco, perro, mira, completa, las bases sonando, tranqui, andamos bien prendidos, así como antes, wey, se reignorean otra vez estos locos, me trabeo un poco, pero es que al chile ya ando un poco loco, eh, loco, 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 yo la coloco y lo desconoco, este vato fácilmente tira, pero aquí lo borro, yo lo ignoro, con mi rima lo enamoro, ya saben como en pura gente, viene este vato aquí el manfloro, ah, ya sabes este vato detonó, agarrando el micrófono, un dotés por este pro pro pro, en el cora yo llevo el hipón, la sangre de Nuevo León, como todo un pinche red red red, yeah, Reggio sultana del norte, viajo tranquilo en tus oídos sin porte Me meto a tu estado y sin pasaporte, brinco a tu país, vaya no hay quien le importe Hasta donde suene la letra de este loco, soy exoeguan con el doble arte clan men Soltamos rimas así como ven, esta fue de cuatro para encajar la cabrón de tres El tres de tres como la cheche ve, ya sabes que te sube cada vez que la toma el men Mencionaron que este vato no puede perder, pero no hay nadie en grande que no pueda detener Bueno ya, 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 ya demostró que si trae, si trae Bueno este, nomás que vamos a preguntarle que como empezó en este rollo, porque estas, estas como se llaman Estas entrevistas son para la raza del barrio, porque se pueden dar cuenta que en los canales Y todo el rollo entrevistan a los mismos, y a los mismos, y a los mismos Esa gente ya no ocupa falta, ya no sabemos su historia de memoria Y lo que ocupamos es conocer a la racita de aquí en el barrio Que trae con queso, como ustedes lo pueden ver Y muchos van a empezar a hablar, pero pues nos vale madre, va, que él nos cuente, dice A ver si, me presento banda, mi nombre es Pedro Magallan Meléndez, pero las bandas me conocen como el Zorek O hoy en día como el Doble Arte, verdad Tengo 23 años de edad, soy de la colonia Fernando Mirpa, Monterreno Bolívar, México Ay, punto Loco, ¿cómo empezaste acá? ¿Cuánta es la banda? Ahora sí, va, las preguntas normales ¿Cómo empezaste en este rollo? ¿Qué te inspiró, va, de qué hay? Me quiero cantar, va Bueno, en este rollo, yo, este rollo lo conocí por mi primo, el Dan Él empezó ese grupo, el Doble Arte, con un grupo de amigos, verdad Bueno, mi primo me empezó a animar, va, me inspiró para... Ah, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a grabar, me puso ahora, verdad Me calé, mi primera rola, la subí en 18.02.13 Llamada todas las noches Eh, no, pues, no tuvimos el... bueno, no tuve el hit, pues, que esperar, verdad No siempre se empieza bien, se empieza mal Pero ahí fuimos, verdad Pero yo creo que viene siendo parte de... porque si empiezas bien, ya hemos visto Empiezas bien y te chiflas y empiezas a sacar cualquier cosa, va Ya la gente ya no te importa, tú crees que ya es el chido Y tal mejor empezar desde abajo para aprender y aprender Pues me tocó contigo andar en eventos también, ahí cantando Y de hecho, en este canal estuvimos juntos en un grupo Tuvimos unos problemillas, va, problemillas de niños, va, en ese tiempo Pues, pues, cada quien ya anda en su modo solitario, va, y va, pa' su lado, cada quien Un saludo pa' toda la banda que puede leer reproducciones Y darte como quiera, pues quedaba una historia también, va, de ese rollo Y, pues, hacíamos nuestro desmadre, va, y... Y luego, ¿qué más nos puedes contar? La última canción que sacaste, ¿cuál fue? La última canción que saqué fue El Adiós Esa... pues esa canción se trata sobre una historia de un... Un hombre que está arrepentido de perder a una mujer, pero aceptar el final Ok, a ver, sí, sí, se me hace que si lo he escuchado Este... si te estás en un tramo, porque lo canto, se hacía la raza Así, acapella, bravillado Simón, Simón, eh... Cuando te prometí que nada se interpondría Apareció el miedo por problemas que venían Fue cuando tú pensaste que sólo te usaría Y era lo contrario, no sabía lo que quería Hoy ya todo ha cambiado Ya nada a mí es lo mismo Mi destino se ha borrado Al caer en este abismo porque todo ha terminado Gracias a mi egoísmo, me siento tan frustrado Sin encontrar camino, aunque en el olvido Aún no has quedado, aunque ya no te ame Pero a veces te extraño, aunque esté como si nada Aún siento el daño, porque fue el protagonista de todo nuestro separo Ah, ay, puto Sí, no, lo que me coge a ti es de que grabas las pinche rolas de una, va No eres como yo, pura pedacería, va, pa' cambiar las voces No, este güey sí tiene talento Por eso lo elegimos como el primero, va, en la primera entrevista Se puede decir que el padrino, va, pero pues no se pagó nada No se pagó nada, así que, así que pues nada más el primero, va Nada más puse la presencia Sí, el primero de muchos, y si nos va bien, pues va a ser el primero también, va No sé, ven tus tarimas, esto y lo otro Esto, yo sé que no soy famoso, no soy de acá Pero se trata nada más de proyectar la misma raza del barrio Para que la conozcan y vayan y visiten sus canales Desde un principio yo, yo quise apoyar a la gente Y se apoyó con la cabina de grabación, se apoyó todo Pero al final se ve que no, la raza no es agradecida Así que mejor voy a apoyar a los míos, va Ya que los míos se vayan para arriba Si nos vamos todos, nos vamos todos, va A huevo, como debe de Sí, a huevo, y luego, carnal Qué proyectos traes, o qué rulitos traes acá en mente, o... De hecho, sí, tengo muchos proyectos en mente Por ejemplo, tengo en mente de sacar videos oficiales De hecho, esa canción le saqué un video oficial Pero fue grabado con un celular, ¿verdad? Mala calidad, pero algo se empieza, ¿verdad? Sí, no, para que la gente más que nada te conozca, va Ya cuando haya más billetes, ahora sí empezamos a hacer más producción, va Ah, pero para que empiece la tierra, como debe de... Sí, como debe de, güey Sí, también tengo en mente de sacar un álbum Llamado Siempre Firmes, o firmes al final, ¿verdad? Algo de que diga firme, ¿verdad? Algo que siempre me ha mantenido en esta carrera En siete años, ¿verdad? Siete años, de altas, bajas Pero, pues, al final de todo, aquí andamos Siempre Firmes, ¿verdad? Siempre Firmes Sí, es lo que he notado, que... Como que te vas, pero regresas y sales otra vez con otro tema Sumergimos de la nada, sumergimos de la nada Para poder hacer todo lo posible No, pues, con madre, carnal Dilele, no, pues... Eres una de las pocas personas que... Te conozco, va Sé como eres Sé tu humildad Sé tu talento Sé que... Sé como eres, güey Conozco un chingo de raza que no, va Ahorita... Empezaron el camino y ahorita ya no están conmigo por lo mismo, va De que no me cuaje ese rollo Pero sí, ¿qué onda? ¿Tienes que estar todo frío o algo o qué? Simón, Simón Vamos a despedir el programa, que dura bien poquito porque nos vale madre Vamos a darle, vamos a darle Ahorita Que te sigan tus redes, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales como... Mabellán Meléndez o Pedro Mabellán En Youtube me pueden buscar dos canales como... Doble Arte Clack o Doble Arte Ah, tiene dos canales Ah... Es que uno se me perdió Jajajaja Hay mis redes sociales como... Y el otro es el nuevo Jajaja Bueno, en el de... Doble Arte están subiendo ahorita, va Doble Arte Clack Es un video, es el de la canción del adiós Pero como quiera vayan a apoyar a los dos canales Sí, ahí apoyen su música, va Como quiera vamos a estar subiendo Hay otro... Otro canal que tengo que... Se llama... Raperos de Barrio Rap de Barrio o algo así, no me acuerdo Pero yo voy a subir rolas de todos, va Me vale madre, yo voy a subir de todos El que quiera... Me pasa sus videos y los subimos a este canal, va Este, bueno, pues yo soy Exo de Guay Y vamos a huachar a ver qué onda con este compa, va Antes de que empieces mi compa A ver, está un frío Te voy a mandar... Te voy a mandar... Te voy a mandar... Antes de que empieces, te voy a mandar un aviso a la gente, ¿verdad? Ya Gente a esa persona que... Que necesita de tu apoyo Que lo conoces haciendo música de hace mucho Que... Que está ahí... Pero no tiene nada Apóyenlo gente Ustedes no saben lo que es Que un amigo, en vez de apoyarte Está tigre, tigre, criticando, criticando O sea... Y hay gente desconocida que te dice No, tú sí vales, la vas a romper Sí... Quiero que a esa gente Que tiene amigos que rapeen Apóyen los que... En vez de... Está bien, apoyen gente desconocida Pero también a los que tienen cercanos Tienen un poco de apoyo No hace daño, va Subanle el ánimo Esa persona lo ocupa Capaz esa persona termine cerrando bocas Sí, no, pues... Suele pasar Siempre es lo mismo, va De que... Tratan de echarte tierra Pero pues cuando dicen, va Cuando los perros ladran Porque vas avanzando, va No... Por algo están diciendo Pero pues sí Es lo que uno trata de hacer Y es lo que aconseja, va Apoyen y apoyen y apoyen ¿Por qué? Porque hoy estamos arriba, sí Pero mañana vamos a trabajar Y vamos a ocupar esa persona, va Así que no creamos que ya Somos los todos poderosos Porque nadie es todo poderoso, va Hay altas y vatas Ya, pero... Chile, mire Bueno, ya Vamos a intentar sufrir Esto es que se apague la tele, va Dale, dale, dale Me prepara Sí, yeh, yeh, ey, ey Dice, 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 dice Dice, sí Sigo rapeando, ey Ando aquí caminando Sonando, ya saben Improvisando ¿Qué pasó hoy? Aquí vengo a rapear Otra vez canada el sol Y bien agarran toda la instrumental Instrumental, ey Aquí nada sale mal Como la vez, wey Soltamos rimas Sobre el saxo Que nos pongan Soy el único Que tengo rimas Va, va, va Y sé de chonga De chonga, de chonga Igual hay gente No la cuenta Ya saben, improvisando Como yo Sueno las trompetas Del apocalipsis Aquí no pueden Ni fringir Al tiro todos Que yo lanzo mi misil Eh Lanzar su misil Yo aquí lanzo Una invitación Al cabrón Que quiere aventar su freestyle Aquí mira solamente Le meteremos al sol Y si no se pone triste el cabrón Con rimas se play, ay Si es cierto Invitamos a la gente Que venga acá a rapear Demostrar toda aquí su calidad, ay, ay Vengan a demostrar que no es error Toda su carrera, compa Demuestren quién es mejor ¿Quién es mejor? ¿Quién viene y reta? Más que nada Pa' que se aviente su libreta Porque muchos Las traerán necesitas Gente no se aguita La vida es bonita No es nojo exacto Igual no vengo Agarrando Ya sabes comparando Con este No pueden estar Ni parando Sonando ¿Y qué pasó? Que otra vez El pinche sol El destrozó El microphone Llego el cabrón Que da la lanza Se pasa hey Mira solamente Puso mi oficina en la casa Pensaron que me trabé Me roba y ya no callé Mira por más que me caigo Cabrón yo me levanté Es que piensan que se traba Pero aquí no somos nuevos Simplemente agarramos la baja Y con ella hacemos juegos Y es la verdad Todo es improvisado Nada es escrito De la mente Lo he sacado Esto estamos grabando En Juevebe Si no bebes Pues no hay falla No, llévatela leve Aquí andamos Con el doble arte clan La rima que viene Y tu estilo se va ¿Qué? ¿Qué? Me dice nivel 2 ¿Qué dice? Seguimos improvisando O... ¿Qué? ¿Qué? sí si Con pinta que retacha, güey Muchos querían de ayudar a improvisar Pero no puedo ir a improvisar Que abrón a tu ciudad Pero este vato siempre sigue aquí en la movida Ya sabe, siempre rapeando Siempre, siempre para arriba No soy novato y me motiva Que la experiencia aquí nunca se olvida Experiencia, somos ya de antango Muchos que nos tiran Pero van al caño Tengo más de un año Yo representando, remascador Este es mi campeón y aquí yo mando Cuando es callo y callo Me aporto un gallo Aquí ya raflando Y a todos trozando Sigo sin sonando A todos impactando Ya saben como quiera La base la vengo dominando Ya domino así como Ronaldo Y yo se las meto Si yo estoy jugando Directo en el arco Pero no soy narco Pero una rima la chupate estanco Claro no eres el arco En la improvisación Pero te va a pasar Lo mismo que aquí el buchón de Culiacán De los chicares mi niño Tú serás Ronaldo Y al lado la Ronaldinho Ey, el Ronaldinho Metele crema Mira solamente Rimando en la escena Por más que rime un cabrón Yo no me abusto Puega el Ronaldinho Y inventé yoga bonito El yoga bonito Pero igual lo improviso Y con mi flow Yo lo derrito Ey Te improviso El día de hoy Tu yoga bonito No juegas con la Puyol Puyol, puñón Yo son saxón Chingón Simón Cabrón Yo soy este Chingón Con experiencia Raperla wey No tiene ciencia Con ciencia Man, te suelta la destreza Ya sabes Improvisando Compa Haces que me duele la cabeza Pesa Pesa Aquí, pero aquí pesa Y progresando Yo tremando Pa' la presa Ey Mira sola Que este sobrepasa Diles Que ya nos vamos Cada quien a su casa Ey Aquí es todo Así este programa Y si les gusta Apoyen cabrón Y le metemos Más drama Ja Yeah Bueno este Pues ahí diles Va que Que esto ya se terminó Que esperen nuevos videos Y si les cuaca este rollo Les seguimos metiendo Y los que quieran venir a retar A retarme O si quieren retar este vato Pues lo invito Cuando me digan Va Como quiera Pues ya Tengo el contacto directo Con este wey Ya podemos improvisarla Entonces una cheve O algo O algo leve Ahí Pa' que Le muestren a la gente Que Que si traen En el rap Se ponienten Acabo aquí Es gratis Nada, nada Compa Pues Muchas gracias Muchas gracias gente Por apoyarnos Por seguirnos Pues esperen Nos den like Nos den un me gusta La verdad Nada de haters No, no Puro apoyo Aparece que es el primero Si no les cuajó Pues Ya vale madre La verga No, le vamos a invertir más Como quiera Si les cuaca Pues le invertimos más Si no Pues dígame Y ya Me retiro Y ahorita No es cierto No, ya lo sacamos No, ya lo sacamos Ya nos aguanta Mando Oye No, muchas gracias gente Por vernos Esto es Juan Y comenten ahí Algún tema Pa' este pedo Porque no tengo tema Hablé a este vato Le dije Un chéve Es ok Y nos pusimos a grabar ¿Dónde se? Voy a bailar No, ya lo sacamos